muy bien muy bien muy bien ya empezó estos señores bienvenidos y bienvenidas estamos a través de la señal de ecobol y jose barba para llevar de todas las incidencias en esta noche deportiva donde ya se están enfrentando por un lado chaneco por otro lado michael godos está acompañado de chuchín digo de chuchín de chulla bola y de gustavo mientras que chaneco está acompañado de chuchín loja y de jordan ya empezó el encuentro deportivo ahora la batida mala bola así es salud saludos para todos los que están viendo este partido de esta noche estamos en pasaje en la cancha del delfín acá canchas es por cerca de el colegio juan 23 y también gracias a la invitación puerto cristian cañetaco acá en pasaje de gracias claro que sí saludos cordiales a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo ahora se viene controlando jordan chuchín va a pasar con raqueta ahora arriba la pelota por parte de chulla bola se va michael partido de exhibición señores se viene ahora el surdo chaneco buena bola cambio ahora va a ser efectivo el saque vino jordan la pelota arriba chulla bola le eleva bien puesta por parte de michael arriba la pelota se viene controlando jordan el surdo chaneco pelota arriba la controla hay hecho hecho ya bola otra vez se viene el surdo chaneco otra vez va arriba para meter esa pelota en forma perfecta que dice el árbitro buena bola si transmitimos desde la el complejo deportivo o complejo turístico el delfín se viene ahora pasa la pelota sí señores saludos dice desde cachambe ahí está álex molina ahora suya abuela con raqueta arriba la pelota por parte que dice el árbitro buena bola por parte de chaneco o chaneco se preparaba pero no logra llegar a esa pelota ahora se prepara nuevamente ahí está listo gustavo allá cristian capa en santa rosa está reportando sintonía nuestro agradecimiento ahora se prepara nuevamente para ser efectivo el saque viene por parte de chuchín la pelota arriba ahora la controla gustavo gustavo alzaba la pelota michael lo que mete esa pelota fuera perfecta se prepara ahora para ser efectivo el saque vino por parte de gustavo arriba la pelota se va michael godo para pegarle punto marcador bate dos recibe uno ahora topa topa finito señores ya se prepara nuevamente para ser efectivo el saque el saque viene por parte de loja el turno ahora que dice el árbitro el barrio de la acción centro largo por parte de michael 2-1 el marcador ahora se prepara nuevamente jevin el surdo chaneco surdo chaneco arriba la pelota que dice el árbitro cambio cambio trataba de llegar chulita bola pero no logra llegar a esa pelota ya se viene otra vez chul y abuela se receta la pelota arriba la pelota por parte de gustavo se viene el surdo chaneco por poco le va llevando la cabeza chulita bola puntos empate el marcador 2-2 el marcador ahora se viene para controlar esta chul y abuela con raqueta pelota arriba la pasa gustavo se viene el surdo chaneco arriba la pelota la pelea ahí era chula bola con gustavo más rápido llega chula bola arriba la pelota otra vez por parte de chuchín vamos a ver sólo tiene que pasar con raqueta chula bola arriba por parte de jordan se viene el surdo chaneco lo observa que se había metido que dice el árbitro no 3-2 el marcador se viene otra vez para hacer efectivo el saque la recetaba la pelota chulla bola ahora godos que saque el cambio sí señores bien puestita la pelota ya se prepara otra vez se viene chaneco arriba la pelota chaneco le empuja trata a gustavo de llegar pero lo que pasa que gustavo ya se había metido al medio donde lo observa aparece chaneco y le hace una bomba muchas gracias por la ley muchas gracias esperando que compacan este gran partido de esta noche mala bola gustavo va a la batida ahora se prepara jordan en la recepción chulla bola se prepara corre atrás y lo observa el surdo chaneco y le coloca esa pelota otra vez se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de chuchín controla chulla bola ahora una viradita excelente por parte de de michael godos pero lo que pasa que el surdo chaneco estaba ahí cambio que dice el árbitro bueno en todo caso veamos que dice el árbitro claro que si la gente de durán ya reporta sintonía chaneco la deja corta esa pelota y ya genera el cambio se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque vendrá por parte de chuchín chulla bola en la recepción arriba la pelota la eleva gustavo centro largo por parte de michael gustavo a la batida observa en la pantalla de coa bola y jose barba el árbitro dio la orden se viene ahora el surdo chaneco empuja la pelota fuera perfecta y la mete cambio ahora se prepara chuchín para hacer efectivo el saque buena bola arriba la pelota se va otra vez para cachetear esa pelota en forma perfecta lo hace michael godos ya se prepara gustavo para hacer efectivo el saque ahora arriba la pelota se viene controlando claro que si buena bola 3 a 3 el marcador ahora se viene controlando el surdo chaneco pelota arriba pasa la pelota pasa la pelota parece que era mala atento está chaneco empuja la pelota defiende muy bien eh gustavo la pelota arriba se viene chulla para elevar la pelota otra vez chulla cortita la pelota se viene ahora se viene ahora el surdo chaneco cae la pelota señores cae la pelota cuando se preparaba el surdo chaneco para colocar pero ya chuchín la había pasado se viene otra vez chuchín para hacer efectivo el saque controla chulla bola arriba la pelota con raqueta por parte de eh gustavo le pasa la pelota a michael empuja otra vez desde atrás lo hace chulla bola buena bola señores que increíble punto 4-3 el marcador ahora se viene pelota arriba se va nuevamente ahora michael godos se viene el surdo chaneco empuja la pelota ya la pierde eh gustavo claro gustavo la había perdido 5-3 el marcador cerrando el encuentro luego de un receso señores para cambiarse los zapatos los jugadores ahora se viene metiendo la pelota fuera perfecta cambio se prepara ahora para hacer efectivo el saque vendrá por parte de gustavo ahora viene controlando jordan arriba la pelota chaneco se prepara se mete por el medio empuja la pelota atento está eh para meter esa pelota ahí eh godos y la pelota dentro punto 4-5 el marcador ahora se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de gustavo arriba la pelota gustavo gustavo controla se va arriba la regala eh gustavo digo gustavo la regala godos godos ahora chullita bola salva la pelota no la salva michael godos ya la pierde 5-4 el marcador nuevamente la batida está chuchín loja arriba la pelota por parte de gustavo se prepara para perderla ahí esa pelota el el jordan cuando le había metido un manotazo a la pelota michael godos ahora se prepara otra vez hace efectivo el saque la controla jordan viene el surro chaneco para quedarse se empate el marcador 5-5 en este primer 15 ahora se prepara otra vez gustavo hace efectivo el saque controla jordan arriba la pelota chuchín loja ahora como controles fuera perfecta chuchín chullita bola chulla bola se prepara metida esa pelota en medio de los tres cambio no se cambie de canal siga el cuavo lejos de barba parecía mala bola pero chullita no se no se confía ahora chuchín 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 empuja controla gustavo arriba la pelota viene controlando el esférico ahí lo hacía vamos a ver controla jordan arriba la pelota ya la pierde gustavo 6-5 el marcador se viene se viene para controlar chulla bola arriba la pelota gustavo le eleva ahora se viene controlando chuchín lo hace con raqueta cortita en medio de los tres puntos para chaneco trío a trío señores 7-5 el marcador ahora se viene ahora se viene chulla bola controlando con raqueta gustavo la pierde que dice el árbitro algo pasó no nada pasa señores no pasa nada gustavo gustavo la batida se viene controlando jordan arriba la pelota con raqueta por parte de chuchín lo ha controla chullita se esfuerza ahora punto para el representativo de zapotillo 6-7 el marcador se prepara para aceptar esta vez el zurdo channeco chuchín eleva channeco trata de meterla otra vez se le pasa a michael godos se viene arriba la pelota buena bola ya se había metido gustavo al medio y lo observa channeco y le bombea se viene ahora controlando chulla bola lo hace con raqueta channeco el árbitro para la pelota le pega al otro lado godos punto 8-6 el marcador se prepara otra vez para hacer efectivo el saque ya se prepara y chuchín loja para poner en movimiento el esférico ahora controla chulla bola lo hace con raqueta arriba la pelota se va michael controla jordan se viene nuevamente el sudo channeco borrado señores 9-6 así pues no sabemos los partidos anteriores lo jugaron hasta 9-10 puntos perdón ahora se va arriba godos empuja la pelota si se van a 10 se termina no todavía señores arriba se va godos para pegarle cambio ahora se viene otra vez channeco trata de salvar esa pelota godos pero no llega en forma perfecta porque la pelota la envía por debajo de la red y se va al otro lado chullita bola trataba de llegar pero no llega se prepara otra vez chuchín loja para hacer efectivo el saque y el árbitro dio la orden controla chulla bola con raqueta arriba la pelota se ha terminado señores se ha terminado señores este primer 15 donde obtiene el triunfo eh channeco channeco 10 puntos se juegan señores se prepara para hacer efectivo el saque en este segundo 15 vendrá por parte de gustavo arriba la pelota la eleva chuchín cambio ahora chuchín loja si el saque se viene michael no la pierden esa pelota el que la pierde es chuchín loja se prepara para hacer el saque mala bola se prepara chuchín para hacer efectivo el saque ahora controla chulla bola se viene la pelota arriba michael godos la segunda a jordan se viene otra vez godos michael pasa la pelota michael se preparaba cambio ahora chulla la batida controla jordan arriba la pelota chuchín la eleva viene perdiéndola ya eh gustavo cambio no se ha movido el marcador a visión deportiva segundo 15 el primero lo ganó chaneco el zurdo ahora se viene controlando controlaba ahí la pelota en forma perfecta chulla bola gustavo le eleva para que remate mora perfecta eh michael se viene el bate por parte de chulla bola controla arriba la pelota bien metida por parte de chaneco ya se prepara otra vez chuchín loja para hacer efectivo el saque ahora ahora se viene controlando chulla bola la pelota arriba castiga en forma perfecta michael que dice el árbitro no ha estado pasada la pelota punto punto 1 0 el marcador ha estado pasada la pelota ahora topa arriba la red topa la red se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de chulla bola ahora se prepara para recetar la pelota jordan arriba por parte de chuchín trata de controlar el gustavo pero no no logra se prepara para hacer efectivo el saque viene por parte de jordan arriba la pelota se viene codos para pegarle ahora la pelota arriba la elevaba chuchín que dice el árbitro buena bola se prepara otra vez para hacer efectivo el saque vino por parte de jordan la pelota arriba chullita la eleva como le pega mala voz a ver si le ha pegado a la red también punto para 2 2-0 el marcador se prepara ahora gustavo arriba la pelota con raqueta se queda chaneco la cruz efectivamente Michael 0-2 el marcador ahora pelota arriba por parte de chuchín se prepara el sudo chaneco controla Michael se viene Michael Michael la pelota arriba se va chaneco lo deja jugadito chullabola ahora se viene controlando gustavo arriba la pelota se viene Michael para pegarle que pegada para terrible ahora se viene para hacer efectivo el saque viene por parte de gustavo arriba la pelota chuchín le eleva la topa ahí en forma perfecta chullabola la baja Godos perfecto 1-2 el marcador se viene ahora controlando jordan ahora se va pasa la pelota no pasa señores bien servidita por parte de chuchín loja cuando había pensado que el balón había pasado no le mete la mano chaneco ahora controla muy bien pasa la pelota otra vez pasa arriba la pelota chuchín le eleva se viene controlando en forma perfecta gustavo arriba la pelota cambio 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 Aguaviris es tiempo de que este otra vez por acá dice chaneco arriba arriba se viene para pegarle en forma perfecta Godos la pelota arriba tiene que pasar chuchín se viene gustavo eleva la pelota punto 3-2 el marcador ahora se viene controlando jordan arriba la pelota chuchín la eleva se viene para meter un centro chaneco chuchín a la batida ahora se viene controlando chuchín se agacha para que la pelota pase porque dice él yo malas no agarro se viene otra vez para controlar jordan arriba la pelota chuchín le eleva trata de controlar chuchín pero no logra jordan le va a pegar ahora viene arriba la pelota por parte de chuchín le pasan la pelota a Godos punto se empate el marcador tres iguales se viene ahora para meter esa pelota fuera perfecta Godos 4-3 el marcador que batida señores que cruzado por parte de de gustavo 5-3 el marcador la busca señores busca el punto debate gustavo ya que le hizo un punto a jordan a jordan y ahora la bota fuera de la cancha se prepara jordan otra vez para hacer efectivo el saque ahora se viene controlando la pelota gustavo como le pega vamos a ver llega para librar para salvar esa pelota para defender el árbitro dice que es válida se va jordan pelota arriba otra vez el zurdo chaneco punto 4-5 el marcador ahora se viene controlando vamos a ver quien controla ahí pasa la pelota se viene nuevamente Godos 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 atento esta va jordan se va otra vez chaneco trata de controlar la se empató el marcador 5x5 se prepara otra vez topa la red topa la red se viene para hacer efectivo el saque gustavo controla jordan arriba la pelota chuchín le eleva lo observa chaneco a chullita y le coloca chulla bola se retrocede y pierde la pelota otra vez se prepara jordan jordan ahora se viene nuevamente michael michael empuja la pelota atento estaba jordan ahora se viene nuevamente michael pelota arriba controla muy bien gustavo ahora que dice el árbitro buena bola parecía que era mala pero dijo alguien yo mala no cojo pero en este caso ha sido buena se empata el marcador 5x5 viene ahora chuchín loja otra vez el zurdo chaneco le coloca a chulla bola ahora ahora se viene para hacer efectivo el coloque pero no señores le cierra el paso chaneco punto 6x5 el marcador mi esposita ya le está bajando los puntos a chaneco digo a chaneco a michael a michael a michael bien puesta señores 5x6 el marcador ya se prepara otra vez otra vez en la recepción estaba jordan ahora se viene se viene pegó arriba en la red michael ahora se viene la pelota arriba le pasan agudos se va otra vez empuja la pelota el zurdo chaneco punto 7x5 el marcador ahora se viene otra vez chulla bola desde atrás le toca solamente pasar a chaneco con raqueta se va el zurdo 8x5 el marcador el que pasaba con raqueta era gustavo se viene ahora michael 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 castiga se prepara gustavo que cruza dota así fue el punto de nantes ahora se viene controlando michael le pasa la pelota chulla bola arriba la pelota el zurdo chaneco trata de llegar pero no llega michael y michael se prepara otra vez controla arriba la pelota controlaba el que controlaba era gustavo chulla bola le eleva perfecto el servicio a michael y él solamente la vida le hace el muñequeo se prepara otra vez gustavo lo obliga a coger agarrar la batida a chaneco se va otra vez para hacer efectivo el saque estaba chuchín como pega michael godos viene sacando la pelota ahí por parte de gustavo arriba la pelota chaneco que la mete gustavo se ve ha metido nadie para que controle ese centro largo se prepara chuchín hace efectivo el saque gustavo va a elevar la pelota arriba la pelota le pega en forma perfecta jackson 5-8 el marcador ahora arriba la pelota chullita ya no llega está hondo señores se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque viene por parte de chuchín loja ya pone en movimiento el esférico otra vez chulla bola se viene nuevamente la pelota lo busca el patón la pelota lo busca el patón señores a la batida está gustavo lo obliga a agarrar la batida a chaneco se queda gustavo ahora se prepara nuevamente se queda en la red chuchín loja otra vez jordan controla la pelota arriba se va controlando bien arriba la pelota está como controlan ahí señores tanto gustavo como de este lado jordan no se ha movido el marcador 8 a 5 ahora se viene controlando chuchín pasa la pelota otra vez godos se viene michael eleva la pelota le pega cambio cambio 5 para michael 8 para el zurdo chaneco controla muy bien chulla bola arriba la pelota cierra el centro largo chuchín que increíble señores parecía parecía que era mala pero dice no la dejo no la dejo dice jordan 6-8 el marcador se prepara otra vez para hacer efectivo el saque viene por parte de gustavo el árbitro a la orden viene chuchín para recetar la pelota arriba por parte de jordan se viene chulla bola eleva la pelota ahora controla muy bien el zurdo chaneco se regresa la segunda chuchín loja si señores punto para el michael 7-8 el marcador bendiciones bendiciones a todos bendiciones a mi hermana margot barba se la quita gustavo a michael que había estirado la mano se prepara chuchín chuchín loja para hacer efectivo el saque controla chullita arriba la pelota se viene para meter esa pelota en forma perfecta lo hacía ahí por poco nos tumba la cámara señores ahora se viene controlando chaneco arriba la pelota se va chaneco chaneco ahora otra vez el zurdo chaneco pelota arriba vamos a ver quién entra entra michael arriba la pelota la segunda chaneco con zurda ahora viene para aplastar michael godos se va el zurdo chaneco al centro la controlaba ahí tanto michael godos como chaneco se viene otra vez qué emocionante partido cierra muy bien ese centro largo chuchín loja ahora sí señores qué dice el árbitro buena bola pone en movimiento el esférico viene por parte de jordan pelota arriba otra vez y viene godos puesta por parte de godos cambio siete ocho el marcador arriba 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 transmitimos desde la ciudad de pasaje pasaje de las nieves en la provincia del oro por ahí pregunta paul paladine o saúl paladine ahora se viene se viene se viene trata de controlar chuchín loja pero no logra a esa cruzada de parte de michael otra vez se va se va el zurdo chaneco como se eleva para sacar el cambio ya se prepara otra vez para hacer efectivo el saque y viene por parte de chuchín la pelota arriba la eleva gustavo se viene para meter esa pelota michael ya se prepara otra vez para elevar la pelota viene jordan la controla trataba de controlar ahí chulla bola el bate está en manos de chuchín loja se viene ahora gustavo chulla bola trata de pasar señores se queda punto para el equipo de el zurdo chaneco borrados chuchín loja va a arrebatar creo combate con punto de bate no ahora se viene godos pelota arriba le empuja godos se terminó señores dice que la pelota ha estado pasada señores nuestro agradecimiento a todos gracias por estar conectados a esta transmisión en directo si señores gracias a todos chau chau chau